Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos un minijuego, TomTom, ¿vale? Es un juego de 3 a 5 jugadores de 8 años o más y la duración creo que no la ponen por aquí, no. Es un juego de bazas, son partidas rápidas para echar una y otra, trae 51 cartas, tamaño extraño, ya lo veis, que es una carta que está aquí metida, así que no puede ser mucho. Nada, es un juego en el que, si no me equivoco, son a las 3 partidas, o sea, bueno, 3 rondas y el que más punto tenga es el que gana, ¿vale? Vamos a abrirla, a ver si consigo aquí. Bien, vamos a dejar esto por ahí. Me encanta la caja mechifla, ¿vale? Porque fijaros, está muy chula, está recolada y todo. Tenemos unas reglas, como veis, poco de reglas tiene. Vale, además, sí, viene bien en español, está sin problema. Ya veis, esto es lo que son las reglas, así que poco más hay. Tenemos aquí, tenemos aquí unas piezas para marcar, para marcar algo, a ver si consigo. Son para los 5 jugadores, ¿no? Sí, a ver, no sé si lo veo por aquí. No los veo, pero creo que sí, porque son 5 para los... son 5, así que tiene que ser uno para cada jugador, ¿vale? Supongo que esto irá en las cartas y marcará algo, ¿vale? Y vamos a ver las cartas, como veis, tamaño extraño, de esto no creo que haya funda, así que... Vale, a ver si consigo abrirlo. Esto da ver fácil, no tiene nada, así que... Vale. Muy bien, así está. Vale, fijaros que tiene... bueno, están pegadas, sí, sí, hay un montón de pegadas. Vale, a ver si consigo separarlas, aquí están. Vale, fijaros que son cartas muy chulas. Diseño mínimo, pero la verdad es que mola. Vale, aquí, esto creo que es lo que viene para marcar las puntuaciones o algo así, supongo que será, ¿vale? Y hay uno para cada jugador, creo que sí. Sí, hay uno para cada jugador, ¿vale? Así que supongo que irán las puntuaciones. Tenemos unas cartas, cinco cartas, con este tipo, ¿vale? Que son especiales, son de puntuaciones extras, creo. Bueno, no sé si habrán más. Es que no sé si están pegadas o son así, son gruesasitas estas cartas, ¿eh? Está bien. Hay cinco cartas de puntuaciones extras, creo, o algo así, a ver cómo son. Son cartas de misiones básicas, sí, son cartas de misiones básicas y esta es una carta especial, así que nada. Y luego tenemos cartas normales, que son las de puntuaciones, ¿no? Sí, vale. Se supone que también hay cartas de... Ah, sí, vale. Es que creo que, si no me equivoco, tenemos tres cartas básicas, que son estas de aquí. No. Son estas de aquí, son las cartas básicas, y estas son las cartas avanzadas, ¿vale? De misiones avanzadas. Bueno, y nada, pues luego tenemos las típicas cartas de puntuaciones y cosas así, ¿vale? Que van desde el 1 hasta el 8, ¿vale? Ya veremos a ver qué tal es, si os interesa que lo explique y demás, ponedlo en los comentarios y tal, y haremos una explicación del juego. Tiene pinta de ser rapidito, así que no habrá problema. Vale, yo me despido. Recuerdo suscribiros y darle un buen like, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.